... mira por arriba si eso lo vi tenia que podia pasar que paso esta en el gas, esta en el gas, esta en el gas No puede sobrevivir, tú en el caso ¡Ahí viene! ¡Falló! ¡Listo! ¿Y ahora? ¿Qué no infrasamos ahora? Aguantá que tengo un EDP ese Sí, sí No la cante Puro abajo Tirado hasta el último Sí, sí, lo voy a aguantar Le voy a decir a que vengan ellos Cuando quede el último Que está por morir El último sobreviviente Están arriba, ¿no? Sí ¡Esperen, esperen, esperen! ¡No se manden! ¡Esperen, esperen, esperen, esperen ¡Esperen, esperen, esperen, esperen! ¡Eso esperen! ¡Quedo uno más, quedo más, eh! ¡Para, para, para! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ahí tiré algo listo está acá listo bien la primera papá primera win la primera win ahí está ahí está nos quejamos todo el mapa pero viste que es verga boludo si es verga igual la ganamos pero es verga boludo no cambia mi parecer no no y si o si por más que si o si siempre es junto eh no te deja otra alternativa rullar acá el rullador imposible porque encima todos juegan igual boludo ese es el tema todos juegan rullando ustedes todos juegan juntitos